En el mes de noviembre una reunión de los encargados de migraciones de la Conferencia Episcopal de América Latina se reunieron en Santiago de Chile y cuando compartieron la situación migratoria de sus países encontraron que la constante es la presencia de una migración grande de venezolanos en este año que 2017 cuando se estaba realizando la reunión. Entonces a raíz de esa situación ocho conferencias episcopales de América Latina que están recibiendo flujos migratorios fuertes del Sudamérica dijeron vamos a concentrar nuestro esfuerzo común en atender a los venezolanos que están saliendo en este momento de su país. Una atención que está en forma coordinada pero cada conferencia de acuerdo a la situación de su país lo hace de forma distinta. Por ejemplo distinto Colombia que es la frontera muy grande donde la atención es más inmediata de personas que llegan sin tener donde comer, donde alojarse, que no saben cómo tienen que moverse para legalizar su situación. A la de Chile por ejemplo que llegan ya personas con una situación más estable y que están más bien orientadas a buscar un trabajo dentro de la sociedad chilena o Argentina o Brasil que son distintas cada situación. Entonces es un proyecto conjunto con los mismos objetivos por dos años con lo que hace la Secretaría de la Comunicación es apoyar para que el proyecto sea realmente coordinado y se evalúe. O sea que realmente los recursos vayan donde tienen que ir y atiendan necesidades concretas y que pueda también incorporar a otro. Este es un proyecto que no está cerrado. Son ocho conferencias episcopales en este momento pero si hay otras conferencias o comunidades religiosas u otro tipo de instancias eclesiales que quieren compartir ese proyecto están las puertas abiertas. En acciones concretas incluye información o sea que la gente que sale pueda saber qué hacer y dónde llegar, a quién tiene que dirigirse burocráticamente, a quién tiene que hacer eso, que la gente no se sienta perdida. Hay una primera atención humana, o sea comida, ropa, dónde dormir, dónde darse un baño en los momentos, alguna ayuda para moverse si necesita hacer trámite, información sobre las condiciones legales de cada país y quién puede acceder a tener un permiso de estabilidad ahí o no. Fuentes de trabajo, dónde puede buscar de acuerdo a la persona porque digamos los migrantes venezolanos hay un poco de todo. O sea hay gente muy capacitada profesionalmente, gente media, gente que ha tenido experiencia de trabajo de oficina o de trabajo obrero o campesino. Entonces ubicar, tratar de orientar a las personas para buscar ese trabajo, pero sobre todo acciones concretas es que la gente se sienta acogida, se sienta que consigue una mano amiga, que consiga alguien con quien, que le dé la cara, alguien con quien sentirse fraternalmente en sintonía. ¿La ejecución del proyecto a partir de cuándo comienza esa actividad? Ya comenzó el mes pasado, fue anunciado oficialmente en Argentina por la conferencia, por la sección de migración de la conferencia argentina que son los coordinadores. Y bueno, hoy estamos haciéndolo aquí para que se conozcan más ese proyecto y para tratar de que de verdad se apoye mucho más extensamente. Pero ya el proyecto está en marcha y está previsto para dos años. ¿Y el papel de la compañía de Jesús en este momento es apoyar a los migrantes desde lo que la compañía de Jesús ha venido haciendo hace muchos años, que es el servicio jesuita a refugiados y migrantes. Y lo hacemos en coordinación con las conferencias episcopales. Pero es un proyecto paralelo, o sea, nosotros nos formamos parte del proyecto como compañía de Jesús. Pero nos integramos al trabajo de los migrantes, en muchos casos coincidimos porque estamos en la misma parroquia o en la misma diócesis o en la misma conferencia, pero la compañía como compañía no forma parte del proyecto. Hoy se anunció un curso de formación de profesionales para que puedan acogerlo de una manera más precisa. ¿En qué consiste? Bueno, hay varios niveles ahí. La acogida de los migrantes no es sencilla. Entonces hay una acogida al nivel del migrante mismo que llega. Pero también hay un proceso que tiene que hacer la sociedad que recibe a los migrantes. Bueno, ustedes lo viven aquí en Italia. Una cosa es el migrante como tal y otra cosa es cuál es la reacción que ese migrante genera en la sociedad donde llega. Entonces, bueno, ese es un trabajo que hay que hacer. Un trabajo de provocar una actitud de acogida a los migrantes que llegan. Ese, digamos, es una de las letanías del Papa. Digamos, el ser humano es acogedor por naturaleza. Entonces no nos cerremos. El que viene no viene a hacer daño, no es un enemigo, todo lo contrario. Es una persona necesitada que está buscando mejorar su vida y que lo que quiere precisamente es contribuir con su esfuerzo a que la sociedad en la que llega esté mejor. Porque eso es lo que se hace. O sea, nadie llega a un país extraño a hacer el mal. O sea, uno llega a tratar de poner a su servicio lo que es para poder mejorar también su propia condición y la condición de su familia que quedó atrás. Entonces, eso. Y después hay otro nivel más, vamos a decir más, abstracto pero también importante, que es entender el fenómeno migratorio en este momento. O sea, el fenómeno migratorio no es sencillo. Hay migraciones que son obligadas por las guerras o por situaciones dramáticas en un país, pero hay otras migraciones que son por otras causas. Entonces, entender eso y cómo realmente la migración puede contribuir a una mayor humanización, tanto del que migra como del que recibe. Entonces, eso requiere toda una estructura de pensamiento y también de publicidad en el sentido de hacerlo público, de crear una mentalidad al respecto. En este proyecto de dos años, ¿cuántos inmigrantes más o menos han previsto que puedan acoger y en cuáles países? Es que no, eso es una de las cosas, una de las cosas que se pretende con este proyecto, es tratar de ponerle números al fenómeno, porque hasta ahora no hay. Entonces, bueno, por supuesto que es un proyecto que no pretende resolver todos los problemas migratorios de América Latina y de Venezuela, porque es muy pequeño y lo que puede hacer la iglesia siempre se queda corto respecto a lo que es el fenómeno como tal. Pero se quiere tratar de ver realmente la dimensión más allá de las presunciones que hay. Entonces, bueno, todo lo que se pueda con la capacidad que tenemos. ¿Y números, cantidad de recursos que se están aplicando en esta primera parte del proyecto? Bueno, llega un poco menos del millón de dólares, que como ustedes comprenderán, es una cosa, es una gota, es un problema que es bastante más grande. Y este, por lo menos, los flujos también hay muy, sabemos que la mayor cantidad baja, ¿no? Pero también hay un flujo que se mueve hacia Centroamérica, hacia el norte, pasa por México, muchos venezolanos de México. ¿Hay conversaciones con la conferencia episcopal mexicana? Bueno, lo que dije antes, o sea, este proyecto, lo que resolvieron hacerlo fueron estas ocho conferencias que todas son de Sudamérica, pero no se cierran. O sea, sí, las conferencias episcopales de Panamá, de los países centroamericanos, de México, de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay tantísimos, hay tantos venezolanos, ¿no? Quieren participar, pues, en cuestión de ponerse de acuerdo. De todas maneras, digamos, el proyecto no quiere ser centralizador, en el sentido que sea el único proyecto. O sea, esta es una de las tantas maneras como la Iglesia Católica está tratando de echar una mano a los migrantes venezolanos, y de otro, porque también está claro en el proyecto, que no se restringe a los venezolanos. O sea, los venezolanos en este momento son un punto de atención especial, pero sigue habiendo un flujo de migrantes de la América Latina hacia muchas partes, que también quiere ser atendido por la Iglesia, y que la Iglesia quiere provocar esa cultura de la acogida entre países que son hermanos. El Papa Francisco había pedido acá en Italia a las iglesias, a los conventos para acoger a los migrantes. ¿Esto también se va a dar en la América Latina? Se está dando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que se está dando. O sea, eso, digamos, lo bueno desde el punto de vista de lo que se hace de la Iglesia Católica es que hace muchas cosas, y lo malo es que no lo dice. Entonces no lo dice tanto, ¿no? Porque no lo hacemos para decirlo, lo hacemos para de verdad dar una... Pero bueno, yo antes de venir para Italia, viví 10 años en la frontera con el Táchera y el Colombia. La diócesis de Cúcuta tiene años recibiendo gente sin decirle nada a nadie. Pues la gente, simplemente la gente cuando cruza la frontera, ¿dónde va? Va a la iglesia, va a la parroquia, va... Y siempre son acogidos. Y al revés también, eso fue en el pasado tanto. Entonces no, digamos, la iglesia no hace esto para decir, nosotros somos los que hacemos. La iglesia hace esto porque de verdad le duele la gente. Le duele la gente. Le duele la gente que sale y le duele la gente que se queda. O sea, esto es una solidaridad con el dolor que en este momento vive el pueblo venezolano.